...fotos, empiezan los empujones y nos quieren sacar. Entonces yo le digo que voy a denunciar ante la CONAPRED, que voy a denunciar ante derechos humanos porque están violando mis derechos y el tipo me dice que no importa, que a él le vale y que yo denuncie que total nadie me iba a hacer caso. Entonces le digo pues mañana vamos a ver si realmente nadie me hace caso. Y aquí estoy denunciando porque pues no se vale, ¿no? Así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues ahorita ya denunciamos por discriminación sexual. Lo único que quiero es una disculpa pública y que al personal del lugar lo manden a un curso de sensibilización para tratar a las personas gay. ¿A dónde acudiste a denunciar? Todo ha sido por teléfono, ya está la denuncia y terminando esta rueda de prensa nos vamos a la CONAPRED a denunciar y también nos vamos a derechos humanos. ¿Vas a intervenir en una denuncia, preso, en la fiscalía o solamente va a ser...? No, solamente en la CONAPRED y en lo que es derechos humanos. La verdad yo no quiero tener problemas, soy una persona sin problemas, feliz, hasta que me sucedió esto y no me quiero quedar callado. ¿Tus compañeros también van a participar contigo en la situación de las demandas? Mira, van a participar pero de manera anónima porque ellos sí tienen miedo de alguna acción en contra de nosotros o por sus familias. Entonces ellos van a ser de manera anónima, yo seré como el vocero de mis compañeros. ¿Has recibido alguna respuesta del YACU? Mira, ahorita un compañero activista que se llama Darwin, él es el que me está apoyando, él es el que habló directamente con el gerente, el gerente real del YACU, ya que se supone que la persona que nos agredió no era gerente. El cual, pues, el gerente comenta que él está muy apenado con lo sucedido, que ignora lo que sucedió y que, pues, va a tratar de hacer una conciliación con nosotros. En las fotos, empiezan los empujones y nos quieren sacar. Entonces, yo le digo que voy a denunciar ante la CONAPRED, que voy a denunciar ante Derechos Humanos porque están violando mis derechos y el tipo me dice que no importa, que a él le vale y que yo denuncie, nos vamos a la CONAPRED a denunciar y también nos vamos a Derechos Humanos. ¿Vas a intervenir una denuncia por esto? ¿Va a ser una denuncia? ¿En la fiscalía o solamente va a ser...? No, solamente en la CONAPRED y en lo que es Derechos Humanos. La verdad, yo no quiero tener problemas, soy una persona sin problemas, feliz, hasta que me sucedió esto y no me quiero quedar callado. ¿Tus compañeros también van a participar contigo en la presión de las demandas? Mira, van a participar, pero de manera anónima porque ellos sí tienen miedo de alguna acción en contra de nosotros o por sus familias. Es una disculpa pública y que al personal del lugar lo manden a un curso de sensibilización para tratar a las personas que hayan. ¿A dónde acudiste a denunciar? Bueno, todo ha sido por teléfono, ya está la denuncia y terminando esta rueda de prensa que total nadie me iba a hacer caso. Entonces digo, pues mañana vamos a ver si realmente nadie me hace caso. Y aquí estoy denunciando porque pues no se vale, ¿no? Así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues ahorita ya denunciamos por discriminación sexual. Lo único que quiero...